Colombiano Salvatore Mancuso ha denunciado que lo están intimidando para callarlo porque ha revelado cosas importantes ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la Comisión de la Verdad que involucran a Álvaro Uribe Vélez, a su gobierno y a gente del uribismo. Aunque no ha empezado a dar nombres y lo que ha revelado son temas pues muy superficiales todavía falta profundidad en lo que él revele ya lo están mandando a callar las mismas organizaciones que mandan a callar a gente que critica al uribismo como sucedió como con Levi Rincón ese mismo de esas mismas organizaciones o como ha sucedido con gente de oposición de izquierda alternativos gente que es antiuribista, esas mismas organizaciones llegan a intentar callarlos. ¿De dónde provienen? ¿Quiénes les dan las órdenes? ¿Por qué se van a meter en temas políticos? ¿A quién le interesa? ¿O por qué curiosamente el beneficiado Uribe y este gobierno con este tipo de cosas que buscan callar a la gente que están contando realidades en redes sociales, ante la justicia, en la JEP, en la Comisión de la Verdad, etcétera? Esta es una carta que publicó o envió a los medios Salvatore Mancuso en la que dice que El día 25 de mayo del 2021 fuimos amenazados mis abogados y yo a través de un panfleto de las autodefensas gaitanistas de Colombia donde se nos declaraba objetivo militar de dicha organización, hecho que fue objeto de denuncia penal por parte de los respectivos abogados y mía. El día lunes 30 de agosto del 2021 mis abogados y yo nuevamente fuimos amenazados por las AGC mientras nos encontrábamos en desarrollo de la audiencia concentrada de formulación de cargos con el Tribunal Superior de Barranquilla amenaza que se dio minutos después de mi intervención Perdón, perdón, donde me referí a la necesidad de identificar todos los patrones que subyacen a los crímenes sistemáticos que se cometieron con complicidad y responsabilidad de funcionarios del Estado, miembros de la fuerza pública y terceros que se engrasaron, que engrasaron con sus aportes la máquina de la guerra ante el magistrado José Axel de la Pava Marulanda y la magistrada Cecilia Leonor Olivella Araujo, quien hace unos meses recibió una carta escrita a mano con una contundente amenaza por interrogarme sobre la responsabilidad de agentes del Estado, de la fuerza pública y terceros. Con estos primeros dos párrafos, ¿a ustedes no les parece interesante que preciso cuando está hablando sobre la complicidad del Estado, de la fuerza pública, con esos paras y con todos esos grupos, le llegan este tipo de mensajes? Recordemos que esas autodefensas son acusadas de estar infiltradas por agentes del Estado o manejadas por agentes del Estado, pero lo peor no se queda ahí. Ojo a esto. En las últimas horas nuevamente se me ha notificado que he sido declarado objetivo militar, esta vez por parte de las águilas negras. Amenaza que surge a raíz de mi compromiso inquebrantable con la verdad y mi decisión de continuar contribuyendo con el propósito de restablecer los derechos de las víctimas, de seguir aportando de manera integral y contextualizada a la verdad y a la necesidad de identificar plenamente los patrones macro criminales con el objetivo de encontrar una solución a los factores de persistencia, entre ellos los cultivos ilícitos que nos permitan poner fin al conflicto. Bueno, esto ya es política de parte de él, pero ahora le llega esto de las águilas negras, que si no estoy mal, es este panfleto de septiembre del 2021. Creo que es el mismo al que se refiere. Dice que han tenido acceso a las declaraciones y escritos del comandante Mancuso ante la JEP, lo que nos obliga a advertirle. Cierre esa boca de una vez, pare ya, deje de contarle a esos izquierdistas de la JEP lo que no debe contar. No ayude a nuestros enemigos, no ayude a los perros miserables de la izquierda a tomarse el poder del país. No le haga daño a quienes lo ayudamos, a quienes defendimos este país de esa escoria subversiva e izquierdista. Eso me suena a uribismo, o sea, al uribismo que habla de esta manera. No se atreva a contar cómo y menos ayude a erradicar los cultivos ilícitos porque ellos se alimentan y subsisten miles y miles de campesinos. Usted nos conoce, también conoce nuestros alcances, cómo operamos y lo que hacemos con los traidores y desleales. Es lo que dice este panfleto que al parecer pues le enviaron a Mancuso. ¿Qué pasa con esto? Las águilas negras constantemente también han sido relacionadas con la fuerza pública. Es lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en algunas denuncias, que las águilas negras presuntamente tienen gente de la fuerza pública a su interior. Llama la atención que en el momento en que Mancuso está hablando sobre esa situación de la fuerza pública con los paras y cómo se metían en esa cuestión con los paras en su momento cuando Mancuso estaba al mando de estos bloques, etc. Eso llama la atención porque habla de eso y preciso le llegan intimidaciones de parte de esos grupos que tienen esas serias acusaciones. ¿Quién está detrás de esto? ¿A quién le interesa que Mancuso no hable? Si está hablando de temas de hace muchísimos años, de hace muchos años, que podría afectar a políticos, a gente pues que ya está condenada, pero pues que tienen que perder, los que sí tienen que perder son los políticos que están en el poder, que todavía se mantienen y que tenían esa relación con los paras. Esos son los que tienen algo que perder. Y los que hoy en día, al parecer, se ven amenazados por las declaraciones de Mancuso y miren en lo que termina. ¿Lo quieren callar? ¿Quieren silenciar esas verdades? ¿Quieren evitar que siga contando y que por fin le diga al país cosas concretas y muy fuertes con nombres claros? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que Mancuso hable con nombres en mano para que se empiece a conocer y las pruebas claramente exactamente de su boca quienes estaban detrás de los paras en su momento y quienes gestaban todas esas alianzas. Estas amenazas no solo ponen en riesgo a mis abogados, asesores y familiares, además pretenden afectar mi participación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Quiénes son los que le tienen miedo a la JEP? Es que uno empieza como a unir los puntos. ¿Quiénes quieren acabar la JEP? ¿A quiénes les interesa que este tipo de personas no hablen ante la JEP? ¿Unamos los puntos? Coaccionar a quienes hemos tomado la decisión indeclinable de continuar aportándole a la paz y a la reconciliación de Colombia y de asumir responsabilidad de frente a un tribunal de carácter transicional y restaurativo es también un ataque contra la JEP en su conjunto. Dice, Contra las víctimas, contra la paz y la democracia, lo que rechazo con vehemencia. Desde el mismo momento en el que decidí liderar un proceso de paz, no volver a transgredir la ley, estar al lado de las víctimas y al lado de la sociedad colombiana, he sido consciente que aquella máquina de guerra que ayuda a construir de la mano del Estado y sus fuerzas de seguridad podrían volverse en contra y de ello ha sido testigo el país. Aún así reitero mi convicción de seguir aportando a los fines de la paz, la reconciliación y la no repetición y aunque he solicitado en innumerables ocasiones al Estado colombiano en los últimos 15 años las garantías necesarias de seguridad física y jurídica para mis abogados, mi familia y para mí sin que nos las hayan dado, es mi obligación volver a solicitarlas para que quede como constancia histórica y para que las víctimas y el país tengan conocimiento que nunca se me ha permitido desde que iniciamos el proceso de justicia y paz participar con las garantías necesarias. Obviamente lo que buscan es evitar que este tipo de personajes tengan garantías porque entre más miedo, entre más intimidaciones, pues se van a callar y no le van a contar al país la verdad. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.